Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, tu primer café informativo. Y dicen por acá, saludos desde Lima, Perú, Víctor Mendoza. Saludos hermanos, un abrazo Carlos, gracias Víctor. Buen día amigos venezolanos, abrazo virtual desde Santa Rosa en La Pampa, Argentina. Eso es Mónica Liliana y después Trina Sosa dice, ¿y la vacuna en Argentina cómo va? Bueno, entiendo que el presidente Fernández compró algunas Pfizer y otras rusas, otras Sputnik. Así se habla, buen día, saludo desde Carúpano, la tierra de mi madre, Carúpano, Estado Sucre. Buenos días, bendiciones señor Carlos, amén, y a su equipo desde Valencia. Bendiciones para todos, que el Señor nos guarde y los proteja y nos libere de toda esa maldad. Saludos desde Chile, dice Nilsa Nava. Bien amigos, ya está listo el equipo informativo de EBTV que desde Venezuela trabaja sin descanso para mantenerlos a ustedes bien informados. Fabiola, Madeline, Derlis Marchand, más abajo está Ruth Lara Castillo, hacia el centro está Ramón Vélez y Jesús Albino. Parte de nuestro equipo reporteril que día a día trabaja para mantenerlos a ustedes informados y que hoy nos cuentan cómo amanece Venezuela. Bien, oye, como hay gente en Argentina viéndonos. Aquí está Carlos Miglín desde Argentina, mucha gente viéndonos en Argentina, pero también hay uno en Cabima, para que sepa ahí. En Cabima. Saludos a todos. Bien, comenzamos el recorrido informativo como siempre en Caracas. Ya está lista Derlis Marchand Pérez, la tienen ustedes ahí en la esquina superior derecha de nuestra pantalla. Derlis, muy buenos días. Arrancamos contigo. Hola, buenos días. Nicolás Maduro presentó su mensaje anual ante la cuestionada Asamblea Nacional que surgió a partir del 6 de diciembre. Entre otras informaciones, se refirió al plan que tiene para digitalizar la economía y combinar de manera oficial el uso de dólares con bolívares. Adelantó que los comerciantes podrían comprar y vender mercancía en bolívares y luego cambiarla en dólares en las cuentas bancarias que ya se están abriendo para tal fin. Además, anunció la aplicación del sistema electrónico para el pago del transporte público en virtud de la escasez de efectivo en bolívares. Informó sobre un plan que está estudiando para el regreso a clases de manera presencial y de forma parcial a partir de febrero, aunque todavía no ha comenzado el plan de inmunización. Y sobre el coronavirus, anunció que esperan la llegada de 10 millones de vacunas rusas para iniciar su aplicación a partir del primer trimestre del año. En lo político, refirió que el Consejo Nacional Electoral convocará este año elecciones de gobernadores y consejos legislativos y que si la oposición está interesada en promover un referendo revocatorio, podrá hacerlo a partir del año 2022. Continúen ustedes con más en el estudio. 2022, referéndum. Y usted va a firma, y como no, usted firma, y como usted llevó firma, le hacen el referéndum, y si saca un voto más de lo que él sacó cuando lo eligieron, lo eligieron. Entonces él se va. Ahora me cuentas una de vaquero, pero donde ganen los indios. Ay, no voy a decir una palabrota, porque lo que provoca decirle es pa. Vamos a Maracaibo. Ya está lista Madeline Palmar con la información desde el Estado de Sur. Y adelante, Madeline, buen día. Hola, Carlos. Muy buenos días. La represión y persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro no solo se enfila hacia los medios de comunicación venezolano, sino también hacia las ONG, que son estas organizaciones no gubernamentales que han servido para ayudar a los venezolanos en medio de esta crisis humanitaria. Pues ahora le tocó el turno a la ONG Azul Positivo aquí en el Estado Zulia. Ellos se encargan de atender a los pacientes con VIH, sobre todo aquellos de escasos recursos. Pues el día de ayer su sede fue allanada por efectivos del DGCIN, quienes tras mantenerlos allí, aparte de su directiva, encerrado por espacios de seis horas, posteriormente fueron trasladados a la sede de este organismo para que ellos rindieran declaraciones. Lo que se le exigía era saber de dónde obtienen el financiamiento para poder operar. La forma en cómo esta ONG está atendiendo a los pacientes con VIH aquí en el Estado Zulia y quiénes son sus principales sponsors. Esta fue la información que nos dieron a conocer los abogados, quienes aseguran que esta sería la primera detención arbitraria que se efectúa en el Estado Zulia y encendió las alertas de todas las organizaciones encargadas de las defensas de derechos humanos, puesto que aseguran que se busca criminalizar las actividades que efectúan estas ONG y que en definitiva han servido de tabla de salvación para muchos quienes no consiguen por parte del régimen venezolano lo que es la atención, sobre todo aquellos pacientes de enfermedades crónicas. Estaríamos muy pendientes entonces qué pasaría el día de hoy con ellos tras mantenerlos allí en la sede de la DGCIN, rindiendo estas declaraciones. Los abogados aseguran que hasta los momentos no se puede hablar ni siquiera de un procedimiento administrativo, puesto que buscan obtener información sobre lo que sería el funcionamiento de estas ONG y por supuesto entonces estarían intimidando a las personas que trabajan en un país que ya se hace cuesta arriba en medio de esta crisis económica y social que padece Venezuela. Gracias, muchísimas gracias a Madeline Palmar. Madeline, tú diste en la primera frase de tu reporte, diste con el kit de esta situación, de dónde obtienen el financiamiento. Eso es todo. Por eso atacaron a BPI, por eso atacaron a Efecto Cocuyo, a Talcual Digital, al Pitazo. Porque existen organizaciones no gubernamentales que apoyan la libertad de expresión y colaboran con recursos. ¡Ah, pero le vas a mandar recursos a una organización para que me critique! ¡No! Entonces ahora los pobres pacientes de HIV que se sirven de estas organizaciones para poder alcanzar, para tener alcance, para tener acceso a los medicamentos retrovirales no van a poder hacerlo porque la organización está suspendida, porque la intervino la DGCIN, la DGCIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar y los pacientes de HIV. ¡Vergüenza! Nos vamos ahora al Táchira. Está lista Fabiola Niño con la información. Hola Fabiola, buenos días. Hola Carlos, buenos días para ti. Aquí en el estado Táchira los productores agropecuarios se pronunciaron en el día de ayer. Esto debido a que están muy preocupados por las pérdidas que tienen en el momento en que venden la carne a puerta de corral pues porque el régimen tiene regularizados los precios a puerta de corral y solamente pueden vender a 0,85 centavos de dólar el kilo de carne. Pero cuando nos vamos a la cadena y se finaliza en el consumidor este mismo kilo de carne es vendido en supermercados y en abastos a 6 dólares. Los ganaderos dicen que no van a poder soportar esta situación que se refleja igualmente en la leche porque a puerta de corral también se está vendiendo muy económica. Aseguran que dentro de dos días van a tener reuniones con los industriales que procesan la leche para determinar si se puede aumentar el precio. Pero como sabemos los precios de estos productos son regulados por el régimen. También tienen el problema del combustible. Comienza el verano, deben de tener maquinarias para poder trabajar en la tierra y al no tener combustible pues podrían paralizarse la producción. Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Gracias, Fabiola Niño. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso seguimos con nuestro recorrido por Venezuela. Todavía tenemos que pasearnos por Anzuategui, por Carabobo y por Lara para tener información de lo que ocurre en Venezuela. Por cierto, mañana es el Día de la Divina Pastora y va a haber mucho movimiento, pero como se ha venido haciendo en todas las manifestaciones religiosas multitudinarias que estábamos acostumbrados a ver en Venezuela, ahora se hacen de forma virtual. Pausa y regresamos. ¡Gracias!